Es que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser, es el porque tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porque tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te me quedo despiendo y me pregunto si algo que está pasando Yo no sé qué hacer, tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero yo tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser lo que quieras Tú me desvelas, tú me desesperas Yo quisiera ser tu llanto Es el que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto Mi verdadera ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Ya, me hachole Ya, sigue Sí, ya terminó Todavía tiene y no ha terminado Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu llanto Porque no es verdadera ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Y que olvidieras Mira, tu llanto Mi siempre남 Ojalá Mira Mira Ojalá Mira Pa' 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 La Pa' Pa' Mira Pa' 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 Pa- Pa' 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 Tu Pa' Pa'